Háblame, ¿cómo reaccionaste cuando te anunciaron que estaba nominado en esa categoría? Artista, Revelación Femenina del Año. Pues tranquila, ha sido un año de muchos éxitos, así que creo que tocaba, ¿no? Era algo un poquito de esperarse, pero yo muy agradecida de todo el trayecto y todo el trabajo que se ha hecho. Agradecida de estar ahí con mujeres tan importantes. ¿Quiénes te acompañan en la Eterna? Está Toquicha, hay un sinnúmero de artistas, tanto creo que de España hasta Batllal, creo que había Lola Índigo, John Mico también, que es de PR, Pau Pau, hay dos o tres. ¿Quién te preocupa más? ¿Quién te dice, wow, aquí corro peligro ahí con esta colega que me pueda arrebatar el galardón? No me preocupa, yo siento que independientemente de quién resulte, ¿verdad?, por la votación, quién gane, todas como que tenemos un calibre incalculable, o sea, como que está de más, qué sé yo, es como que es un logro igual, lo veo súper bien, no tengo como que miedo así. ¿Vas a venir a la premiación el 23 de febrero? Voy a hacer todo lo posible, sí. ¿Qué lo está evitando? ¿Tienes muchas presentaciones? Tengo, tengo. ¿Estás haciendo los arreglos? Tengo una agenda un poquito cargada, es que no es fácil ser una estrella. ¡Oh, qué bien! Tenemos muchas cositas, tenemos muchas cositas, pero yo espero estar ahí. ¿Cuál importante ha sido Bad Bunny en tu carrera? Bad Bunny ha sido un apoyo súper brutal para mí y para otras artistas de Puerto Rico, como John Mico, Reinau y la nueva ola, ¿verdad?, femenina que se está apoderando de todos los latinos y el reggaetón. Eso sí ha sido un apoyo bien chulo tener al artista número uno del mundo, como que decirle, a estas mujeres le meten y están muy duras. Y que te invitar a sus conciertos, algunos de ellos, el de Puerto Rico, por ejemplo, ¿qué tal te cayó? Pues imagínate, como anillo al dedo, en verdad, yo encantada de estar, encantada de participar, encantada también de visibilizar a las mujeres como yo y a mi comunidad, me encantaba. Bueno, Shakira ahora está arrasando con este tema, sesión 53, pero antes de Shakira, estuviste tú con la sesión 51. Estuve yo y estuvo Quevedo y después Shakira, correcto. Y me encanta, me encanta todo lo que está pasando con ella, pienso que hizo lo que tenía que hacer y se quedó con el canto, así que hacerlo. ¿Cómo fue tu experiencia con Visa? Con Visa, súper buena, Visa Rapper es una persona súper buena gente, es un tipo súper, de verdad, de verdad, muy humilde, muy bueno. No tengo nada negativo que podría decir al respecto, siempre me trato con muchísimo respeto, como una rapera más. Y fuimos a lo que fuimos y yo pienso que él es muy genio en lo que hace, lo tiene muy claro. ¿Qué te pareció la canción de Shakira? Me encanta. ¿Se merecía piqueto ese palabreo? Claro que sí. Eso y más, poco le dijo, mentira, mentira. Yo no les conozco, verdad, yo pienso que podemos especular muchísimo de cómo lo tomen, quizás son panas y están riéndose como que estamos haciendo chavos. No lo sé, pero pienso que ella tomó una buena oportunidad y hizo lo que tenía que hacer. Hablemos de Sustancia X, es lo que se está promoviendo ahorita. ¿Qué es la Sustancia X? La Sustancia X es mi álbum debut, critically acclaimed, muy excelente. Pienso que ha sido como, yo empecé a escribir este álbum como que hace como tres años, a mediados como que estaba también transicionando médicamente, así que es como un poco el soundtrack de mi transición, yo diría, y encapsula un montón de poder. Eras rapera, pero también te va muy bien en el trap, que es un género con una lírica un tanto fuerte, ¿no? Para un público específico y muy machista, de hecho. ¿Cómo tú has sabido desenvolverte y enfrentando todo ese machismo en este género tan complicado como el trap? Yo pienso que de la misma manera que me he desenvuelto como mujer en la vida, ¿no? Como caminando con la cabeza bien alta, yo pienso que nadie es quien para decirme a mí absolutamente nada y eso se extiende, ¿no? De la misma manera yo no soy nadie también para como que atacar la identidad de otras personas, pero yo estoy en la mía, soy muy excelente en lo que hago, soy una líricista como ninguna otra y lo tengo muy a flor de piel, ¿sabes? Así que voy tranquilita por ahí, con mucha proeza y pienso que también como que, ¿qué más me pueden decir, me entiendes? Como que a mí las críticas, los insultos, los ataques no me llegan porque es que como que realmente no tienen un efecto en mi día a día, yo vivo mi vida como yo quiero, soy la mejor exitosa que soy, así que a fin de cuentas como que podrán decir lo que digan, por ahí mejor. Todo te resbala. Exacto. He entrevistado a muchos traperos y lo he cuestionado porque ustedes apelan a la juventud y a veces la letra no es la más adecuada, la que un padre quisiera que su hijo escuchara y siempre dicen, pues, nosotros estamos para educar o cuidar a tus hijos, ¿no? ¿Tú piensas igual? ¿Tú crees que es responsabilidad de los padres estar pendiente de lo que sus hijos escuchan? Sí, pienso que yo no, o sea, yo no tengo hijos, yo no estoy criando a nadie, yo estoy viviendo mi vida haciendo arte. Hasta cierto punto creo que yo quizás estoy un poquito exenta en ese aspecto de, pues, esa responsabilidad, yo pienso, quizás yo lo veo de esa manera, porque el mundo me obliga a mí a ser de cierta manera también, ¿me entiendes? Entonces yo tener proeza, yo hablar malos, el vulgar quizás, puede ser como un mecanismo de defensa de todas las cosas que tengan que sobrevivir y sobreviven las personas como ellos. Bueno, así que... ¿Cuán importante fue lo que logró hacer Kevin Fred en el trap? ¿Abrió puertas? Sí, yo diría que es imposible decir que no, como que en la historia de todo lo que está sucediendo ahora con el movimiento queer en Puerto Rico y en el resto del mundo y Latinoamérica, definitivamente fue una persona que sentó un precedente bien fundamental. Es bien importante también como que poder separar las cosas y se puede separar las identidades. Es Kevin Fred, era Kevin Fred y hizo un montón de... Y era una persona fem, pero no era una persona trans hasta donde conocemos, ¿me entiendes? Y mucha gente quizás como que quiere tirarlo todo bajo la misma sombrilla y no es así. Dentro de esa sombrilla hay una multiplicidad de identidades y una multiplicidad de mensajes. Así que... Pero para contestar tu pregunta fue fundamental y le respeto, o sea, le tengo mucho cariño a su memoria y le respeto muchísimo. ¿Se conocían ustedes? No, no los conocí mucho. ¿Tú crees que su muerte quedará impune? Yo espero que no. No te sabría decir, pero son un montón de muertes impunes en Puerto Rico para las personas como nosotras. No es verdad un caso aislado, lamentablemente. Si se quedara impune, no lo sé, hay muchas cosas que están impunes en Puerto Rico. Hay mucha corrupción, hay mucho... Cállate, toma aquí tantos chavos para decir cualquier estupidez en la radio o como que mover los medios a no hacerle prestar atención a ciertas cosas. Así que no sabemos, en verdad no sé si quedará impune. Es una pregunta para la justicia. Bueno, volviendo a premio, lo nuestro de venir, ¿cómo te vas a vestir? Ya tienes tu ropa más o menos, le echaste el ojo. Sí, yo soy muy emblemática, soy muy también de make a statement, de ir full, como que creo que coordinaría algo muy chévere con alguna otra de las participantes y hacer algo así que la gente se quede. Porque como mucha gente se molesta, a mí, cuando ya yo sé que tú estás molesto, entonces yo voy a tirar más para que te piques más todavía. Ok. Villano, un gusto conocerte, te deseo mucho éxito. Igual. Y ojalá y te lleve el galardón este 23 de febrero en Premio Nuestro. Gracias, que así sea. Encantada. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias.